Hola mis queridos amigos, bienvenidos a BeCrafting. Hoy haremos este portarretrato familiar muy fácil. Los moldes te lo dejaré en la descripción del video. Iniciamos cortando uno de color aguamarina. El marco lo vamos a difuminar de color azul cielo. En esta ocasión voy a hacerlo con un pincel. Si no te gusta, puedes hacerlo con tiza pastel, marcadores o un trapito. Yo por lo regular lo realizo de dos formas, con pincel y con el trapito. Si te gusta este video no olvides dar like y compartirlo con toditos tus amigos. Así nos ayudas a llegar a muchísimas más personas y a subir más videos semanales. Además, coméntame que fue lo que más se usó de esta manualidad. Una vez que termine de hacer este paso, voy a pegar acetato, lo cual le da apariencia de vidrio. Este material también es súper chévere para trabajar y hacer portarretratos. Voy a pegarlo con silicona el marco sobre la base, aplicando en estas tres partes de aquí, para dejar un espacio así como lo ves. El espacio de la derecha, donde va a ir metida la foto. Ahora sí voy a hacer el ejercicio de aplicar la silicona en todo el borde, aplicando suavemente y en pequeñas cantidades. Que quede uniforme para que pueda pegar bien. Esto hace que la foto pueda entrar. Pegamos con cuidado y verificamos el espacio del lado derecho. Realicé el mismo procedimiento con este marco azul que voy a pegar. Y hacer punticos de color blanco utilizando un pincel. Una vez termine, vamos a dejar secar aproximadamente unos 10 minutos. En total son dos portarretratos de color azul oscuro. Ahora voy a utilizar las letras hechas con goma eva. Vamos a pegar el corazón rojo sobre el blanco y las letras sobre el molde de color azul. Es importante colocar las letras en su posición antes de pegar. No va difuminada, va exactamente como el foamy viene. No quiero recargar mucho mi portarretratos. Y una vez termines, pégalas con silicona líquida. También pegamos el corazón pequeño sobre el círculo blanco. En total son tres. Ahora vamos a armar. Colocamos primero el portarretratos azul. Y pegamos el corazón en el lado derecho, en la parte de abajo. Rodamos. Luego utilizamos el portarretrato de agua marina. Colocamos aquí. También pegamos el corazón en el lado izquierdo. Y al final, el azul oscuro. Vamos a pegar el corazón en el lado derecho. Y vamos a aplicar entre un y otro portarretratos pegante de doble contacto. Recuerda que debe durar aproximadamente dos minutos para secar y luego pegar. Te va quedando así. Vamos a voltear para pegar aproximadamente 30 centímetros de cinta de 1.5 centímetros de ancho. Me va a ayudar a sostener la frase, amo a mi familia. Este portarretratos es especial para la familia. Lo podemos colgar en una esquina del cuarto o arriba de la cama, en la pared, donde queramos, donde lo colgarías tú. Y listo. Les dejo muchos abrazos y besos llenos de mucha miel. Nos vemos. Bye. 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 Bye.